Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez nos vemos por aquí, ¿verdad? Este es el segundo video que vamos a mandar y vamos a trabajar el día de hoy con un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablábamos de la importancia de que nuestros niños con discapacidad estén integrados a una escuela regular? Hablábamos de las instancias infantiles, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a tocar un tema muy bonito y muy interesante. El desarrollo integral de nuestros niños con discapacidad bajo el concepto movimiento libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es el movimiento libre? Bueno, pues el movimiento libre en la estimulación temprana de los niños de manera general con y sin discapacidad es una técnica que se enfoca a las habilidades motoras, cognitivas, sensoriales y de aprendizaje del niño. Es decir, todo a su tiempo. Todo con calma, despacio. No vamos a obligarlo a hacer nada que no esté en su etapa del desarrollo. Esta parte es muy importante. Yo quiero explicarles. Sí, efectivamente, hay distintas etapas del desarrollo en nuestros hijos. Digamos que de repente nos dice alguien, es que tu hijo tiene un retardo en el desarrollo. Y nos espantamos. Porque escuchamos la primera palabra que es retardo. Entonces, ¿mi hijo está retardado? No, tu hijo simplemente ahorita no está haciendo algunas cosas que cronológicamente, por la edad que tiene, tendría que estar haciendo. Pero eso no es nada malo. Eso no es nada complicado. Simplemente tenemos que darnos cuenta qué es lo que tu hijo necesita en este momento. ¿Sale? Hay niños que empiezan a gatear a los ocho meses, a los nueve meses. Hay niños que empiezan a gatear a los diez o doce meses. O que nunca gatean. Hay niños que caminan al año. O niños que caminan antes del año. O niños que caminan mucho después del año. Pero lo que importa es que adquieran todas estas habilidades motrices. Entonces, ¿cómo vamos a comprender este término de movimiento libre? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Yo voy a ejemplificar este muñeco como si fuera nuestro hijo. Está muy grandote, ¿verdad? Pero no importa. Vamos a ver que este muñeco sea nuestro hijo. Vamos a suponer que este es un bebito de tres meses. A partir de los tres meses es donde podemos empezar a trabajar lo que es el movimiento libre. Tenemos a nuestro bebé pequeño de tres meses. Aquí está nuestro niño. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar un espacio amplio en el suelo. Ustedes pueden poner un tapete, una alfombra, una cobija. A mí me funcionó mucho utilizar algo que se llama bajo alfombras. Son calientitos, es un plástico muy noble y no lastima la piel del niño. Nos vamos a ir al suelo y vamos a poner al niño boca arriba. Ahí está, boca arriba está el niño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el niño explore su movimiento, que explore el movimiento de sus manos. Acuérdense que en esta etapa los niños están descubriendo que sus manos se mueven. Siempre se les van a quedar viendo en las manos. Están descubriendo que mueven los ojos, que mueven la boca, que todos se los llevan a la boca y lo chupan, que mueven los pies. Los niños a este edad mueven muchísimo los pies, mucho, mucho, mucho. Los pies son el primer conector que tienen con el mundo externo. Bueno, entonces, lo vamos a poner boca arriba y vamos a estimular su movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con juguetes. Vamos a suponer que queremos que voltee a ver esta casita. ¿Qué es lo que hacemos? O no, algo más fácil. Que voltee a ver esto. ¿Qué es lo que hacemos? Sonido. ¿Sale? Ahí lo que estamos haciendo es que él capte el sonido externo. Tenemos la campana, la podemos utilizar también para que empiece a voltear y buscar, y buscar. Entonces, poco a poco, el niño se va a tirar, va a rodar, o va a hacer cualquier cosa para alcanzar la fuente de sonido, la fuente visual, la fuente que le está llamando la atención. ¿Qué necesitas para estos juguetes? Una alfombra, un pedazo de tela, a tu hijo, y algo muy importante, mucha paciencia, muchísima paciencia. No importa que le des media hora, 45 minutos, una hora, pero dásela única y exclusivamente dedicada a él. Olvídate de la comida, olvídate del teléfono, de todo. Dedícate a tu niño. Cuando haya logrado llegar, vamos a cambiar el juguete más lejos de él. Y entonces, lo vamos a poner boca abajo. No todo tiene que ser el mismo día y en el mismo momento. Esto va a ser conforme a lo que tu hijo necesita. Y vamos a buscar que de él lejos de la fuente sonora, volvemos a provocar el sonido para que él pueda llegar al lugar que quiere. Y entonces, va a lograr empezar a arrastrarse, a ponerse en forma de gateo. Claro que esto no va a ser a los tres meses, ni a los cuatro, ni a los cinco, ni a los seis, pero todo esto es con calma. Por eso se llama movimiento libre. Hay que estimular mucho la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todos los sentidos hay que estimularlos. No te importe que tu hijo tenga algún tipo de discapacidad. Lo que debe de importarte es que se desarrolle de la mejor manera. Sigue siempre las indicaciones, por favor, de tu terapeuta físico, de tu terapeuta ocupacional. No porque estemos en casa debemos de olvidar estas técnicas. Al contrario, es donde más debemos de realizarlas. Bueno, por el momento terminamos con el video del día de hoy. Y los espero en el próximo video y espero sus comentarios. ¡Gracias!